Música Cuanto te amaba, como te rogaba Implorándote amor Como lloraba Y como te burlabas, clavándome un dolor Pues nunca me quisiste Y siempre te burlabas, matando mi ilusión Y al fin tú saboteaste El cariño sincero que había en mi corazón Ahora me dices que estás arrepentida Que te vuelva a querer Que aquellas cosas tuyas No serán como antes Que ya olvidé de a quién Tal vez, hoy seas sincera Pero en mí, nada quedó El amor que te daba Y todo aquel cariño Para ti se acabó Música Pues nunca me quisiste Y siempre te burlabas, matando mi ilusión Música Y al fin tú saboteaste El cariño sincero Que había en mi corazón Música Ahora me dices que estás arrepentida Que te vuelva a querer Música Que aquellas cosas tuyas Que aquellas cosas tuyas No serán como antes Que ya olvidé de ayer Tal vez, hoy seas sincera Música Pero en mí, nada quedó El amor que te daba Y todo aquel cariño Para ti, para ti se acabó Música Música